Buenas noches 1-0, gana Cruz Azul Va a jugar Juan Avilés del equipo para empatar el marcador 0-0, gana Cruz Azul 3-0, gana Cruz Azul 0-0, gana Cruz Azul 0-0, gana Cruz Azul Clash ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! Por... Jorge Vilar Se vean que se vea seguro, no que un oro de confianza ... ... ... ... ... el FAS ahorita 2 a 2 el maquetador ahorita Pago al número 3 del equipo Rúa Azul 3 a 2 el marcador ahorita en este momento Cualter Un poco nervioso 3 a 3 el marcador 2 a 2 el marcador 3 a 3 el marcador 2-1 1-1 1-1 2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 ¡A la vainilla! ¡A la vainilla! ¡Más fuerte, a la vainilla! Este es tuyo , vámonos. ¡Tiene esa carne! Este va a ver lo menos que gana el equipo de Curdua Azul. ¿Cómo está el subito en este momento? ¿Qué puedes? ¡Sopa! ¿Cómo está el subito en este momento? Víctor Payne, un momento. Víctor Payne, un momento. ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Estoy entendido? ¡Si! ¡Tú! ¡Aguanta! Se ha ganado el equipo FAA, 5 a 4 en los lanzamientos de penales